Oye, ya, 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 ya. No, 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 no! Yo huiré! Yo me la guerra, yo, yo! ¿Qué tal que pasaron ahí? No, conmigo, ¿qué tal que sale? ¿Qué tal que pones? ¿Qué? Orde! ¿No, por qué? Me gusta, por qué? ¿Cómo fue? Me mató, por qué? Me mató, por qué. Me mató, por qué, me mató, por qué? ¡Gracias!